Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás You are mighty, never ending, you are holy, you are powerful King of all kings, incomparable, you are wonderful, you are sober Amazing, God, you are almighty, stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus, you are so amazing God, you are almighty, stronger, you are so amazing Amigos de Butarranquil TV, que tal? Bienvenidos a un nuevo video Hoy para venir hasta aquí, hasta el Paldeo del Tromen, Butarranquil es allá abajo, allá donde se ven, no sé si alcanzan a ver las casas Y bueno, hoy para venir a mostrarles los ojos de agua sufrada, me podría meter tranquilamente aquí, es agua totalmente templada Bueno, algunos dicen que esto sirve para el reuma, para las distintas enfermedades que a veces hay de huesos y demás Bueno, disfrutando del lugar Espero les guste el video, pongan me gusta, suscríbanse y no se olviden de compartirlo Mi Dios son oración Mi Dios son o tú, soy tú Mi Dios son o tú, soy tú Increíble, increíble Mi Dios son o tú, soy tú Música La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre Él. Música Al fin el suspiro, el cielo no ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. Música La gloria por siempre a Él, la gloria es por siempre exaltado, es por siempre Él es digno, vivo está. Música Amigos de Buta Ranquil TV, siempre les comparto una palabra y luego de ir ahí a las aguas azufradas y bueno, disfrutar de la naturaleza, venimos hasta aquí, hasta el faldeo del tromen y nos encontramos con nieve. Bien, 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 Dios honra a los que le honran. Cuando declara esta palabra el Señor, se la declara un profeta que se llamaba Elí, sus hijos, ovni y fines eran borrachos, eran personas que hacían lo malo ante los ojos del Señor. Y Dios dijo, yo honro a los que me honran, a los que deshonra, valga la redundancia, deshonra. Por eso hoy te animo a que honres a Dios, a Dios no se le escapa nada. Dios sabe cuánto tú puedes dar, Dios sabe si eres capaz, Dios sabe los talentos que te ha dado, los bienes que te ha dado y cómo tú sirves al Señor con tus bienes, con tu talento, con tu tiempo. Y cuántas cosas más podríamos decir. Por eso hoy te animo, mi querido amigo, hermano, vos que estás ahí mirando el video, a que honres al Señor con tu vida, con tus fuerzas, con tu tiempo. Honra al Señor y Él honrará de alguna o de otra manera tu vida. Serás honrado por Dios. Bendiciones para todos, será hasta el próximo video si Dios así lo permite. No se olviden de poner me gusta, de suscribirse y de comentar los videos. Canto Aleluya El Cordero ya venció Canto Aleluya Canto Aleluya Canto Aleluya Canto Aleluya Por siempre a Él la gloria es Por siempre exaltado es Por siempre Él es digno Vivo estar Vivo estar Canto Aleluya Canto Aleluya Canto Aleluya Canto Aleluya Canto Aleluya Canto Aleluya